¿Qué es la Comisión Constitutiva de Vizcalle? Pertenezco a la Subcomisión Constitutiva de Vizcalle. Estamos aquí con las compañeras de Álava, en primer lugar, para animarlas a que se incorporen con nosotros en este bonito camino, para poner a su disposición todo el conocimiento adquirido en este proceso, que va a hacer que seamos más eficaces y tengamos una mayor proyección en nuestra interlocución con Ema Cunde. ¿Qué es la Comisión Constitutiva de Vizcalle? Estamos aquí en el encuentro que nosotras mismas hemos titulado Tejiendo el Grupo, Caminando hacia la Interlocución, y nos hemos reunido las representantes de las asociaciones de la Subconsultiva en Álava para continuar fortaleciendo un grupo y consolidándonos como equipo para seguir una interlocución con Ema Cunde. ¿Qué es la Comisión Constitutiva de Vizcalle? Desde Guipuzcoa también animo a seguir trabajando y participando para una mejor interlocución con Ema Cunde.